Al refrendar su voluntad de continuar los esfuerzos por la construcción de la paz en el Estado, el gobernador David Monreal Ávila indicó que los valores patrios son los que unen a las y los zacatecanos y a las y los mexicanos, los que hacen ser solidarios, comprometidos, amar a su gente y a la nación. En la ceremonia de honores a la bandera que se llevó a cabo en las instalaciones de la decimoprimera zona militar, el mandatario estatal hizo un reconocimiento a las corporaciones que se encargan de proteger a la población y expresó que mes con mes, semana tras semana, son objeto de evaluación los resultados en esta materia. Destacó que la entidad fue merecedora de un reconocimiento a nivel nacional por el trabajo que se lleva a cabo de manera coordinada entre los órdenes de gobierno, lo que obedece a los aseguramientos, a las puestas a disposición, el desmantelamiento de bandas criminales y de los buenos resultados que se han dado para lograr la pacificación del Estado. Según cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Estado de Zacatecas se encuentra en el lugar número 11, es decir, se ha logrado sacar a la entidad de los primeros lugares en incidencia delictiva. En el caso de los municipios, se logró que ninguno de los 58 esté considerado entre los 10 más inseguros del país. Por ello, el gobernador David Monreal Ávila expresó su confianza en que con todo este trabajo se avance en la pacificación y que a finales del año, en el caso del Estado, se pueda superar la media, irse hasta el lugar 16 o 17. En el caso de los municipios, sacarlos de los 58 demarcaciones más inseguros del país y estos serían resultados muy buenos para Zacatecas y su gente. En el evento estuvieron presentes los alumnos del bachillerato general militarizado y el bachillerato policial, personal de enfermería del hospital militar, el cuerpo de Defensa Rural, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, asistieron integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el jefe del Estado Mayor de la XI Zona Militar, Elías Ruiz Aldaco, en representación de la Guardia Nacional, Adalberto Moreno, la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiz Seco, el delegado de la Fiscalía General de la República, Cristian Paul Camacho y el secretario técnico de la Mesa, Osvaldo Cerrillo Garza.